¡Torito! ¿Y qué es lo que viene? ¡Anota otro cañonazo de los toras! ¡Anota otro cañonazo de los toras! ¡Anota otro cañonazo de los toras! ¡Y si Mari lo baila bien! ¡Si Julia lo baila bien! ¡Si Matilde lo baila bien! ¡Ajúdate Candita! Las mujeres lo bailan bien, las mujeres lo bailan bien ¡Y al que no le guste! ¡Ni modo hombre! ¡Fiesta y mañana toro! Las mujeres lo bailan bien Las mujeres bailan bolero, las mujeres bailan la salsa, las mujeres bailan merengue, todos callantos y santos Las mujeres lo bailan bien, las mujeres lo bailan bien Las mujeres lo bailan bien ¡Ajúdate! Las mujeres lo bailan bien, las mujeres lo bailan bien ¡Ajúdate! Las mujeres lo bailan bien, las mujeres lo bailan bien ¡Ajúdate! Las mujeres lo bailan bien, las mujeres lo bailan bien ¡Ajúdate! Las mujeres lo bailan bien, las mujeres lo bailan bien ¡Ajúdate! Las mujeres lo bailan bien, las mujeres lo bailan bien Gracias.